Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias doy a la desgracia y a la desgracia. Gracias doy a la desgracia. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Repetimos. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la